Yo nunca pedí lo que vos me diste, pero bueno, yo, 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 aprendí lo que me diste, Vos nunca pediste lo que yo te di, y esta bien así para mí, yo nunca pedí lo que vos me diste, Pero bueno, yo, 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 aprendí lo que me diste, Vos nunca pediste lo que yo te di, y esta bien así para mí.